Lo primero que quiero hacer es agradecer la presencia del presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales, que me acompaña en este acto, también a Pablo, de la asociación que le ha acompañado en el día de hoy, y por supuesto al comisionado de víctimas de la Junta de Castilla y León, también secretario general de esta consejería, a Santiago Fernández y a nuestro coordinador Jesús Blanco. Es un placer para mí escenificar hoy, y en nombre de la Junta de Castilla y León, esta firma que no hace más que ratificar el compromiso del Gobierno de Mañueco con las víctimas del terrorismo, con sus familiares y con una sociedad que tiene memoria y defiende la dignidad y la justicia. La comunidad de Castilla y León tiene una deuda con las víctimas del terrorismo, castellanos y leoneses que se vieron en la dificultad vital de soportar un ataque contra su vida o la de su familia. Un hecho que, sin duda, cambia la perspectiva y que no puede sino mover las conciencias de quienes hemos sido testigos de esas fatalidades. En estos tiempos convulsos, en el escenario político nacional, donde llegan a entrar en juego la retribución moral a verdugos por encima de las víctimas, esta comunidad quiere avanzar y revitalizar su compromiso con ellas y con sus familias. Ya hay un marco jurídico que contempla beneficios, por supuesto, para las víctimas, para sus familiares, en cuestiones tan variadas como el acceso a la cultura, a la vivienda, en materia de educación, de acceso al empleo público o al mercado laboral. Pero en esta comunidad vamos un paso más allá y hacemos un reconocimiento honorífico a las víctimas del terrorismo de Castilla y León. De tal modo que, hasta el momento, ya se han concedido 296 distinciones honoríficas a víctimas de actos terroristas que han sido cometidos en el territorio de la comunidad o que se hayan cometido en cualquier otro lugar contra castellanos y leoneses. Además de esas distinciones, se ha otorgado una condecoración especial al comandante don Juan José Aliste Fernández por su defensa y atención a las víctimas del terrorismo de la comunidad de Castilla y León, que hasta el momento de su triste deceso, del cual se va a cumplir en breve un año, ostentó la condición de presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, con quien ahora suscribimos el protocolo que es protagonista en este acto. Juan Juan José Aliste, al que además hoy quiero hacer un especial recuerdo, inició un camino y dirigió los pasos que hoy andamos en la búsqueda, no ya de una satisfacción de las víctimas, sino de una asistencia, un reconocimiento y también un hacer sentir que no están solos. Hoy, con este protocolo, querido Sebastián, renovamos fuerzas y cogemos impulso en la labor que ahora, con determinación y voluntad, has asumido, que es el de poder asistir a las víctimas y no solamente eso, también dar visibilidad a una realidad que es parte de la historia de España y que todavía aún hoy es presente en Castilla y León. Este protocolo que acabamos de suscribir va a auspiciar tres cuestiones importantes. La primera de ellas, el reforzamiento de la imagen de la propia Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. En segundo lugar, plantear un homenaje a las víctimas y también promover la sensibilización de toda la sociedad castellano y leonesa frente al terrorismo. Y, en tercer lugar, dar un impulso a la asistencia, el asesoramiento jurídico, social y psicológico de las víctimas. Las víctimas del terrorismo de Castilla y León, sin duda, precisan de nuestros esfuerzos. Su día a día se ha visto marcado por un terrible suceso del que fueron involuntarios protagonistas y del que sufren a diario sus consecuencias. Nuestra responsabilidad desde la institución autonómica es atender a todos y, en especial, fruto de la conquista del Estado social a aquellos que más lo precisen y que hoy en día ven afectada su vida por hechos, sin duda, aborrecibles. De la mano, por tanto, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León debemos dar a conocer a nuestros jóvenes y también recordar a nuestros vecinos la cruenta historia que también ha marcado nuestra actual sociedad y las consecuencias que ha tenido sobre castellanos y leoneses, indeseados protagonistas, con el propósito de lograr una sociedad que sea más sensible, que esté más concienciada y, sobre todo, muy atenta, que sea capaz de superar futuros obstáculos y que no se vea en ningún caso zarandeada por esas corrientes volátiles de opinión que puedan hacer pensar que cumplir una pena es venganza y no justicia. De este modo, quiero anunciarles que vamos a continuar decididamente con ese proyecto de testimonio en las aulas que lleva a los escolares de toda nuestra comunidad autónoma de primera mano, a través de la palabra de algunas de las víctimas, la realidad de aquellos dolorosos momentos en los que padecieron la violencia terrorista y lo que ha supuesto para su día a día desde entonces, con la doble voluntad de dar a conocer esta parte de la historia y sensibilizar también a nuestros jóvenes en la búsqueda de una futura Castilla y León más sabia. El Gobierno de Mañueco es sinónimo de protección para todos nuestros paisanos y gracias al protocolo que hoy suscribimos está más próximo a las víctimas del terrorismo. Este instrumento de colaboración con la Asociación es la manifestación en palabras de nuestro compromiso, no solo con la Asociación, sino con todas las víctimas de Castilla y León. Por último y para finalizar, quiero aprovechar este momento para mostrar mi firme compromiso y también el del Gobierno del presidente Mañueco para atender cuantas necesidades se planteen en el futuro por parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. Muchas gracias, Sebastián, por todo lo que hacéis y por todo lo que vais a seguir haciendo. Sin duda, este no es el comienzo, sino la continuación de una gran amistad. Gracias.